Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. Quiero agradecerle a la gente de la municipalidad, especialmente a la gente del museo y algunas de nuestras damas que han trabajado muchísimo en la preparación de esta muestra. Lo hemos dicho ya varias veces, es una muestra. Hemos puesto algunos pantallazos de los 70 años. Seguramente falta mucho por poner, por exhibir. Pero bueno, hay algunos elementos muy emotivos y que nos recuerdan hechos fundamentales de la institución. Así que esperamos que sea el agrado de toda la gente. Bueno, invitar seguramente al socio, la muestra va a estar casi hasta fin de año, que pueda venir, mirarse, encontrarse. Sí, sí, va a estar abierta por bastante tiempo. Así que el que quiera en el transcurso de las próximas semanas, meses, bueno, que se acerque. Que se acerque porque es importante, con tranquilidad, tal vez hoy haya mucha gente y bueno, no se pueda observar con detenimiento. Pero hay algunas cuestiones que nosotros las hemos observado antes de traerlas para acá y que nos llenan de emoción. Así que los invitamos a todos para que concurran, para que estén aquí presentes, vengan a verlos. Y te reiré, agradecerle muchísimo a Sole, a su gente y fundamentalmente también a Roxana y Silvina, que son los que más han estado trabajando para que toda esta muestra se pueda desarrollar. Hablabas de emoción. Es importante también que el Trébol reconozca al Expreso como una de las instituciones más importantes. Hoy, bueno, justamente como decías, con una muestra del museo. Sí, 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 creo que las dos instituciones fundamentales, deportivas y sociales del Trébol, tanto el Trébolense como el Expreso, están haciendo, todos estamos haciendo un trabajo social muy interesante, muy importante, porque se llega a una comunidad de chicos que se acercan al club todo permanentemente, con muchísimas actividades deportivas. Hoy ya no es más el fútbol solamente, sino que hay muchas disciplinas y vemos a diario cómo se acercan una gran cantidad de chicos. Nosotros hemos adicionado este año el rugby, aquí hoy mismo tenemos un buen grupo, hemos adicionado la escuela deportiva, con lo cual estamos realmente orgullosos del trabajo que se hace todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.